... Terminó la romería de Alarcos pero no finalizan todos los actos en conmemoración de nuestra Virgen de Santa María de Alarcos. Este domingo, día 7 de junio, se celebra la particular romería que hacen la hermandad de los ferroviarios... ...desde el año 44, 71 años llevan velando por esta vez. Desde el año 1944 que la escogieron como su patrona, al igual que San Rafael Arcángel... ...y desde ese año no se ha dejado de hacer, que es lo que yo quería insistir... ...porque el señor Batista dijo que los ferroviarios la teníamos dejado de lado. ...eso no es cierto, nunca en los 71 años. Es verdad que al principio, en los años 40, había tres días de celebración, había muchísimas cosas... ...ya solamente nos limitamos a una mañana, por circunstancias de la ermita, por circunstancias de muchas cosas... ...pero que nunca, nunca hemos dejado de estar, nunca lo hemos dejado. ...en los ferroviarios la escogieron en el año 44 y desde entonces, no sé por qué la escogerían. Supongo que al tener que ver con Ciudad Real, pues no lo sé, es que, no sé, ya son muchos años y ya por ahí me pierdo. Pero vamos, todo lo que tenemos está documentado, todo, o sea, que todo bien. Es un día de convivencia para todos, es un día de convivencia, un día más. De estar todos juntos, pues eso, de acordarnos de los que no están, porque ya hemos pedido por ellos en la misa. De estar juntos, una convivencia. Y ahora, ¿quién va a bailar? Pues va a bailar el grupo de mayores de Mazantini, como veis, yo formo parte de él. Y bueno, vamos a bailar nuestros bailecillos a la Virgen y ya pasamos a la aperitiva. ¡Aj, ya te amo, va a bailar el grupo de mayores de Mazantini, como veis, yo formo parte de él. ¡Aj, ya te amo, va a bailar el grupo de mayores de Mazantini! ¡Aj, ya te amo, va a bailar! 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 ¡Aj, ya te amo! ¡Aj, ya te amo, va a bailar! ¡Aj, ya te amo! ¡Aj, ya te amo!